hola hola amigos y amigas de nuestro canal muy buenos días dios me le bendiga un abrazo gigante a cada uno de ustedes en este nuevo día hoy miércoles 4 de diciembre del 2019 y pues con la misma preocupación con los mismos interrogantes con la misma ansiedad que ustedes vienen teniendo estos días yo les agradezco por la paciencia por la espera por ser tolerante sobre todo en esta cuestión nosotros hace unos días hicimos un vídeo donde yo llamaba para averiguar qué es lo que viene pasando con la cancelación de incentivos creo que lo hicimos hace como unos 8 o 10 días pues yo creo que en ese momento la oportunidad de volver a hacer la llamada vamos a preguntar y esperar que nos diga la operadora que está pasando y yo voy a tratar de ser insistente para ver si ellos de pronto nos pueden dar una razón de que puede estar pasando digamos en la en la demora que ustedes han manifestado de la cancelación de incentivos del programa familia sin acción entonces yo voy a marcar desde el teléfono porque es que uno marca y toca hacer unos pasos que marque uno para tal cosa marque dos para tal cosa dijiste su número de cédula entonces voy a hacer la llamada y apenas tenga la operadora que ya me vaya a hablar entonces escuchamos que lo que va a pasar entonces vamos a hacer la llamada listo entonces la operadora ya me contestó y vamos a seguir entonces con la con lo que ya nos dice para que escuchemos entonces muy atentos a lo que nos va a decir buenos días hola paola durán con quien tengo el gusto paola durán muy buenos días con mario cardona señor mario muy buen día indíqueme por favor en que le podemos colaborar paola gracias a ver le cuento yo soy enlace de familias en acción quería preguntar si ustedes tienen alguna información acerca de una fecha posible de pago de incentivos mi número de cédula es si es clara pero igual quería preguntar ustedes no tienen alguna información de que puede estar pasando digamos en la demora de la cancelación de incentivos bueno sí porque es que pues muchas muchas familias nos acuden a nosotros para preguntar que si está pasando algo si van a cancelar en diciembre y bueno todo eso todos los días nos preguntan que sigan atentos en diciembre que sigamos atentos en diciembre bueno bueno le agradezco mucho por su información si es clara muchas gracias paola pues bien amigos amigas ya nos dimos cuenta acabamos de volver a llamar otra vez a prosperidad social si nos dimos cuenta lo que nos dice la operadora una señorita paola es que no tiene una fecha posible de pagos le pregunto que si ellos saben que lo que está pasando si hay alguna dificultad para la cancelación de incentivos y me dice que no que simplemente sigamos esperando en este mes de diciembre entonces para que nos demos cuenta que pues ya hicimos la tarea de volver a llamar nuevamente a las líneas oficiales para averiguar qué lo que está pasando y pues desafortunadamente pues esa es digamos la razón lo que nos contestan allá en en prosperidad social directamente en bogotá amigos y amigas para que sigan muy pendientes por eso tengo acá que debemos seguir teniendo paciencia y acá tranquilos que no se preocupen que desde el canal aquí yo seguiré pendiente y vamos a seguir indagando y seguir preguntando vamos a ser insistentes porque yo sé que ustedes me lo han solicitado porque ustedes se confían en la información que yo les entrego y pues aquí desde el canal también la idea es que podamos resolver esas dudas y tratar de ver qué es lo que está pasando con esta cancelación de incentivos no olviden como siempre darle like a estos vídeos no olvidemos igualmente suscribirnos aquí al canal que hagamos parte de esta familia de nuestro canal de youtube me recordó nada más familias dios me lo bendigo un abrazo gigante y vamos a seguir aquí preguntando y en la lucha a ver qué es lo que viene pasando no se preocupen no se sientan desamparados que yo desde aquí les estaré colaborando y estaré siendo muy insistente pues no estamos hablando en otro vídeo si yo lo permite chao chao amigos amigas